¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Si es posible, platinarlo. No tiene muchos logros, pero veremos a ver lo que cuestan hacerlos. De hecho, la mitad están en secretos, o sea que tenemos crédito, nueva partida, opciones que hay en acciones. Por si tenemos que aumentar sonido, música, diálogo, vale. Se salta con la A, se absorbe con la R. Bueno, me he levantado pronto, eh. El bostezo no es Pokémon. Acabamos de empezar el juego. Bueno, acabamos de empezar. Niro ha empezado. Lo voy a empezar con vosotros. Hoy día 25 de Navidad. Y vamos a ver qué tal está. Oye, Beck, ¿hay algo en el escáner ahí? Oye, Beck. Oye, Beck. Pues menos mal que estamos sus títulos puestos, porque... ¿Por qué no está...? Evidentemente ya me lo esperaba, eh. Es un juego, digamos, doble A, o un indie? Mmm... Creo que será un doble A, a lo mejor. Veremos. De hecho, más o menos debe durar lo mismo que el Ratchet & Clank, pero vale 20 euros. De salida. De nuevo, ¿qué usaste para venderlo? ¿Superglue? ¿Superglue? ¿Por qué hay que... A ver, ojo, están en Game Pass. Si estás suscrito al Game Pass, lo puedes probar gratuitamente. No tenemos café, no tenemos café. Solo nos queda una birra. Bien, vamos. El diseño me parece curioso. ¡Ey! ¡Eso es para punta! Si pudiera hablar, ella diría que queríamos ir a caer y ir a explorar. No, tú... No quieres ir a caer, así que tú puedes ir a explorar. No tenemos mapa. No tenemos mapa. Pausa, enciclopedia. Mejoras disponibles. Tenemos el guante y ya está. Solamente tiene esto. Muy sencillo el menú, eh. Con el guante puedes escanear. Está muy chulo esto. No tenemos nada. No tenemos nada. Lo que veo que no tiene mapa. Corre, ¿cómo se corre? Mira, aquí esto es escanear seguro. Hey, escucha algo. ¿Te sientes como analizando algún dato de escaneo? ¿Es lo que estamos aquí para? Escanear. Hay que acercarse más, vale. Hay que calcular la distancia. No hay que leer la luz. Así que no podemos venderlo. No, si no encontremos millones de ellas. No sirve como puente de energía. ¿Y se puede coger algo? ¿Y se puede coger algo? No. 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 No se puede absorber. Bueno, que lo aguanta. Solvemos. Y escaneamos. Es interesante. Este botón es de salto. Que no tenemos salto doble de momento. Pero... Y no salta tampoco muy alto. Pero la velocidad de salto es buena. No se puede coger. Hay algo que está haciendo interferencia. Ven a ver. ¿Qué del mundo? El gunk. El famoso gunk. Por eso se llama el gunk. Por esta... Por esta... Iba a decir mierda, ¿no? Pero... Que lo es, pero... Ah... Un globo de... gunk. Sí, es una llamada de aplicación. ¿Puedes escalarlo sin estar muy cerca? No sé qué está en él. Parece como snot. Es un globo de agua. Es un globo de agua. No quiero verlo. Parece que es algún tipo de compound. Es un globo de agua. En realidad no creo que es snot. ¿Crees que puedes usar tu globo para limpiarlo? Bien. ¿Qué te dices, pumpkin? ¿Puedes limpiarlo? ¿Qué tal con la recepción de radio? Primero analizarlo. Es que lo analice la máquina. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estás seguro de que no te vas superglueando la máquina? ¿Estás seguro de que no te vas superglueando la máquina? ¿100%? ¿Por qué? El patrón parece como el señal que hicimos antes, pero más más. Si la leyenda es correcta, esta cosa tiene un potencial de energía. ¿En serio? Tiene que ver el señal energético. No hay mucho que escribir en casa. Pero si pudimos encontrar un depósito más, creo que debemos buscar un lugar para lanzar. ¡Sweet! ¡Listir el camino! Bueno, bueno. ¿Ya está? ¿Primer logro? Mi primer gunk. Ah, vale. Ese era uno de los logros secretos. Vale, el primer gunk. ¿Esto qué es? Se puede absorber seguramente, pero... Vamos a ver si... No se puede absorber, necesitaremos algún tipo de habilidad. O de arma. No es un shooter, eh. Es un juego de aventuras. No aventuras, acción. Aventura... Plataforma puzzle o algo así. Por aquí hay cosas. Que están lumiscentes. Vale. Nunca antes. La estructura molecular. Hay que familiarizarse con las cosas del juego. Evidentemente, si no has jugado nunca, pues... Hay que leerlo todo. Puede tener un uso... ...práctico. Un uso práctico. No se puede absorber. No se puede absorber. Puede tener un uso práctico. No se puede absorber. ¿Qué harías? ¿Payar nuestras billes? Me decía, después de eso. Lo sé. Pero no sueño mucho hasta que sé que está dentro de mi alcance. Un sueño, Bex... ...es algo que está fuera de nuestro alcance. Si no... Si no... Se llama una opción. Hola, Lucio. El práctico será que es lumiscente y te guía el camino, ¿no? Ah... Tienes toda la pinta, ¿no? ¿Es una planta o un cristal? Es lo mismo. Hay caídas. Hay que ir con cuidado por las caídas. ¿Cuál se corre? Seguro que hay un montón de corre. Uy. Por aquí. Saltas. Saltas que se agarran las paredes. Bueno, eso es bueno saberlo. Wow. ¿Estás bien? Sí, solo conmigo. Nada más grande. De hecho, la nave estaba atrás. A lo mejor podíamos escanear o... o algo. Ahora creo que se ha movido, ¿eh? Puede ser que la haya cagado ahí, ¿eh? Porque hay un logro que, si lo he leído, antes de empezar a jugar, quiere escanear todo. No nos ha movido. Digo, no se puede escanear. Digo, ¿qué es el botón de corre? Digo, ¿es el botón que corre? Si corre, claro. Yo le digo que, si corre... Ah, ahí en el... Que más nos ha dado la vuelta, ¿eh? No ves otras plantas, igual que antes. Hay un espacio abierto sobre estas claves. ¿Puedo hacer eso? ¿Algo para mi captaña? ¡Casi! ¡Concimiento con el captaña! Parece que está bien para el Monte. ¿Verdad? ¡De acuerdo! Pero no puedo llevarlo hasta que la vaga se lea. ¿Puedes limparla? ¡Oh, sí! ¡Es nuestro placer! ¡Buah! ¡Está lleno de mocos ahí. pero capítulo 1 descenso yo creo que un momento la sistema opciones la sensibilidad es muy alta horizontalmente escanear cuál es el de correr resolver vamos a volver a escanear a usar correr mantener la x vale hundir la L y se deja activado bueno lo que quería era el tema de que la sensibilidad de la cámara a lo mejor es un poquito alta vamos a bajarla un poco vamos a seguir campamento no? Hay un campamento así, tenemos que realizar para que parque la nave es muy bien cuando se hagan, espero que se hagan con la señal Se abre vida Ah, bueno, pues bueno Como podéis ver, tiene un poco la temática Un poco no, tiene la temática del Kena, por ejemplo De limpiar la oscuridad para que aparezca la vida, ¿no? Y esto, pues, no es limpiar la oscuridad Pero es limpiar los mocos Esto es de Gunk Llamados Gunk Parece interesante el juego Y más que es gratuito A los suscriptores de Game Pass Mecánica simple, de momento, por lo que veo Ya veremos si se va dificultando ¿Cómo estáis pasando las fiestas que os habéis comprado Para estos navidades O cosa han traído ¿Por qué no te removeas un poco de Gunk Y ver si lo ponemos de nuevo Ok, si no es así, ¿no? Justo, hazte cuidado ¿Qué? Capítulo 2 Es que va de capítulo muy rápido Pues Me gusta el diseño Tiene un diseño chulo Pero claro, cuando ha empezado tan oscuro Y, uy, que oscuro Y hay ahí más Más Gunk ¿Esto qué es? ¿Tenemos una mejora? ¿Rolledas? ¿Cómo se ven las mejoras? ¿Es esto? Así Vale, ¿esto qué hace? Alcanzo una velocidad de movimiento mayor Ayer Unos agarres Electro... Exoesqueléticos A tu rodeo Vale, para correr, mantén Vale, ahora nos lo está diciendo Ay, hay que conseguir materiales también Ay, la madre que los parió De hecho no tenemos materiales Pero ¿veis el coste? De las mejoras Vale, vale Bueno, bien Bueno, bueno Tenemos bastante que... Mi robot también se cuadra Y tanto Y la nave Y la chica Seguro Instalación Aquí es para la mesa de trabajo Vale Para mejorar las cosas No parece que haya nada más Por aquí ¿Dónde está la chica? Ahí Ha, ha, very funny La mejor amiga y compañera Viajera espacial No diría que sea Lo tenemos Si sale ya directamente En el escáner Es que lo tenemos Esto que hace el bug Entra la comida Eso está puesto ya Como revisable Interesante Vamos Me parece chulo No sé lo que podremos absorber Y lo que sí Pero lo que sí que hay que hacer Es conseguir materiales Para ir mejorando las cosas A ver con la que es como con resto No está corriendo No Esto es alguien, tío Mar Como si una planta seca Marchita, ¿no? Esto, de hecho Esto de aquí Se va Se llega según Por la ¿Veis allá atrás? Esa puerta es de De rejillas Que antes no hemos podido abrir Pues Tenemos que buscar la forma De aquí A buscar materiales, tío Por ahí es por donde venimos Pues entonces Vamos a seguir por aquí Esto está escaneado Hay un río, tío Y tan mala espina Ese color Mira, agua y todo Agua fresquita Fibra Y esto sí que lo podemos absorber Bueno, es pillarle el sistema Al juego Como todo Hay que conocer su entorno Lo que hace el personaje Lo que es capaz de hacer Y farmear Y explorar De hecho De hecho ya sabemos Que hay una puerta atrás Para llegar al bunk ese Y que seguramente habrá que absorberle Todo el bunk Que haya en el planeta ¿Esto qué es? Junque Que lo podemos absorber Y estas plantas que no También sí se analizan ¿Y se pueden absorber? Platino Bueno, platino Habrá oro también, seguro Me gusta Parece interesante Un juego para Para entretener A grandes y pequeños En estas épocas Aquí hay un poco más Ahí hay como llegamos a esos materiales Por aquí De hecho Aquí hay más Vale 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 Ahora ya hay algo más Parece que sí Bueno, tenemos dos caminos O no Este no es un camino El otro sí ¿Estas plantas? Fibra Aprendí sobre la marcha ¿Esto qué es? Has escaneado 15 objetos Vale Bueno ¿Y esto qué hace? Eh, miro Ahora podemos subir directamente Qué chulo Una enredadera Pues vamos De hecho Podemos mirar Si podemos mejorar algo Si salto No sé si muero O sea que Nos bajaremos Como las personas civilizadas A ver Instalar ¿Veis? Podemos mejorar el guante ya ¿Y esto qué? Hemos dicho Para correr Nos interesaría esto Para poder ir más rápido Instalar una mejora de velocidad ¿Esto qué es? Sifón de energía Absorbe Gunk Para obtener un aumento de velocidad De momento Durante un breve Ah, vale Nuestra energía Resilada Acoplada A tu guante Para hacer energía De algún Resolvido Hacia tus rodilleras Y de la única Para correr más Mientras absorbemos Esto es un escudo Encaja más golpes Antes de caer Le refuerza el tejido Del traje Con fibras De más resistente Pues esto no está mal Y guante Agarre Transporta O lanza Objetos Pues Nos deja Mejorarse Instala mejor Ah, aquí vamos Hice este nuevo Pumpkin Puedo citar A esa planta aliena Por certeza Es que no tiene brazo En realidad Tiene ese brazo mecánico Ahora Porque no tiene brazo Si lo usa para trabajar Pero le falta un brazo Es una prótesis Entonces ahora podemos Coger esto ¿No? En mi pueblo Y esto que hace es mi pregunta Del millón Si yo puedo tirarlo Por ejemplo Algún O aquí Vamos a probarlo ¿Para qué sirve Esto? No sé para qué sirve lanzarlo Tiene que haber algo Que se lo coma O yo que sé O que explote Yo pensaba que explotaría O algo Pero no, no explota Lo hemos puesto allá arriba Bueno ¿No hay una canasta O algo? Bueno Vamos a continuar Por donde Lo habíamos dejado Ahora sí que Ahora se nota mal La velocidad No hay mucho más Esta planta O menos Nada por mirarlo Vale Pues a ver si Bueno Quería probar saltando Vale Se nos quita vida Hay que bajar Civilizadamente Vale Y ahora esto que Podemos resolver o no Pero Ojo Espera 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 Se me está ocurriendo algo Ven aquí Esto es una planta ¿No? Buscábamos una canasta Pues ahí hay una forma De energía Que puede ser interesante Mira De hecho Me lo está más Fuera Fuera moco En el momento Como veis No hay enemigos Pero no importa Eso que estaba Marchito Es como un trampolín Podríamos saltar Allí ¿No? ¿Qué demonios? No De hecho Es para subir aquí Desde abajo Lengua Lengua de pavo Elimina amenazas A la que se le convierta En una especie De lengua Fuente Gracias El juego va cogiendo colorido Está muy chulo Porque es que va cogiendo colorido Y esto lo hemos desbloqueado Directamente La rejilla Ojo 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 Que ahora ya sabiendo Un poquito mejor Cómo funciona esto Lo tengo clarísimo Cómo continuar Uy ¿Esto cómo salta? No salta Vale Subiremos Cuando tiene eso cogido No salta Vale No salta ¡Suscríbete! Sí, definitivamente hay potencial de energía en esto. En este momento, solo deseo que lo hubiera todo. Hey, ¿por qué no te grabas un snack de grusnac para llevarte? Hay incluso algún sorghum que se crea en el hidro. Si hubiera un mapa, sabríamos si nos dejamos algo por atrás. ¿Entonces, estoy como un detectador de energía? Debería tomar el señal de energía si deseas entrar dentro del rango mientras estás ahí. Y el cielo es como... Una nubosa. Nubulosa de esas. Está chulo el diseño, me gusta. Ullo, todo lo que hay ahí. Yo no puedo. Que no sepa dónde. Yo no puedo. No puedo. Lo sabía que había algo aquí. esto es poco al baile cinta voy a esperad entonces se podrá escanear también las fibras por separado bueno pues hay escondites, hay plataformeo, de hecho la nave se ve desde aquí aquí no hay nada más el diseño cada vez es oscuro y se va poniendo, va ganando color está chulo, me mola, me gusta, me gusta es bueno, me bijanos escasez no, no. no, no, no. Estas setas son sorprendentes robustas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Debería. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. No sé cómo lo clasificadlo vosotros mismos. Lo que no parece malo, está bastante entretenido. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Deja soportar el peso de un humano sin problemas. Esto es estilo Ghostbusters, tío. Hay bastante, ¿eh? ¿Veis cómo se va poniendo el mapa? Es que es guapísimo el juego. Y este tipo de algo. Un hongo parecido a los mejillones, parecen crecer. Un hongos, a pesar de la débil luz del sol. No puede que tenga ninguna función interesante. Bueno, esto de hecho aquí hay otro de estos. ¿Qué es fibra? Sí, ahora está saliendo bastante fibra. Bueno, por lo menos nos indica que esto... Es que si hubiera un mapa sabríamos por dónde pasamos y por dónde no. Que es lo que veo que he hecho más en falta. ¿Qué es esto? Nada del otro mundo, que no hayamos cogido ya. Por aquí. Por si acaso... Orgánico. Bueno. Seguimos. Se va poniendo el mapa muy bonito. Evidentemente, hay zonas oscuras. Mentes interiores... La luz no llega. Vamos a hacer una carga. Como si fuéramos a otra zona. La luz no llega. Unless there is some more chance of energy gain Analizando Ver mejoras Lleno de gunk Expulsará un contenido intervalo Que me cago una leche Ese me ha ido El intervalo regular altamente corrosivo Evita estar demasiado cerca de cuando se cree Vale, nos han dado una mejora Pero a lo mejor es el de disparo o algo Vamos a A la base Hemos cogido materiales No se si tendremos para mejorar Algo Nos han dado una habilidad nueva Y tenemos materiales Algo hemos pillado por el camino De hecho hemos leido en Rápido imposible Ay no, que es verdad que esto No, 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 no Hay que dar la vuelta No me acuerdo Perdón Podríamos bajar por aquí Habían hojas y tal Así no tengo que dar toda vuelta De hecho veo que no vuelven a aparecer los objetos No No Esta tía Sí Así que vamos a poder hacerlo Habla Hola Hey Kurt Y un buen día a ti también Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Absorbe un ritmo mayor Una mejora de energía Vale Eso le pide mucho Eso le pide mucho 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 pide Vale pues tendremos que continuar eso como Como podamos Como bien podamos No hay problema Ehh No te caigas Melona No te caigas Aguena Es que está un poco más alto Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Si lo hacemos Bueno, si tocamos el apuntar nos dice lo que tenemos. Escaneado y lo que no, eh. Digamos que entiendo que cuando está el cuadrado en rojo es que lo hemos escaneado. Y cuando está en azul es que es un nuevo escaneo. Hostia, hay que hacerlo todo otra vez. Pues no. Se ha multiplicado algo mientras no estábamos. No, 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 no. Me vuelvo a salir. Hay que hacerlo... Vale, ahora me queda en azul. Hay una lingüita. No. No, tío, no te caigas. No, 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 no. Mira, esto no está escaneado. ¿Lo veis? Es mi teoría cierta. Cuando está en rojo es que está escaneado. Cuando está en azul es que es nuevo por escanear. Una nueva mejor extractor ATP. Esto que son nabos. Una especie de nabos marcianos. no, 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 se計as. H Partner. Un paro de palabras van a paro porque me conf votingzyka. No. No, 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 no. Pueblo dejas van a aprovecharse por encima de en unas flujas. Ah, ¿dónde más Gunk? Valle Hostia No puedo pillar la bola al aire, ¿no? Estaría chulo, ¿no? De momento no. Seguramente haya algún tipo de habilidad para correr. Y ahora, cojo un poquito, salto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mira, ahí hay un... un bar. Y la planta, ¿dónde está? Allí ¿Sos a mí de una? Pues vaya... Con esto ya llega, ya me va. Sí Algunas de estas plantas me hacen un buen stew. ¿Quieres que me traiga algo para ti? No puedo ser presionado con ingredientes gumbos alienígenas. Si encuentras un paquete de cerveza o una cinta de beans de cofí, voy a ir a la cocina. Guapo de bonito, ¿eh? De momento me está gustando. No podemos saltar cuando queramos de esas cosas. Si voy apuntando así veo lo que nos tiene... Lo que tenemos escaneado, no tengo que ir todo el rato ahí dándole el escaneo, ¿sabes? Mejor. Roja, es azul, no la tenemos escaneada. No me ha producido. Mi teoría es cierta, tío. Me he dado cuenta rápido. Sistema de pulso en tu ruido. Esperemos... No sé si apuntado, no voy a poner nada. A sola. Fibra. No, orgánico. Vale. Eso diría, no ha sido eso. Lo escuchaban por el aire, además. Es muy guapo este señor. Me gusta. Me gusta. Eso sí que era feo, ¿no? Qué demonios, a correr. Lo que no sé es cómo voy a volver a subir. Seguramente hagamos un campamento, o no sé, porque... Volver a la nave ahora mismo... Bueno, bueno, ya tenemos bichos. Dos de un tiro. ¿Lanzo a los enemigos o...? ¡Hostia! Lo que quiero es escanearlo. Sí. Sí. Así puede ser, eh. No sé si se matan entre ellos. Casi en pista, me refiero. ¡Uh! ¡Uy! ¿No lo he vestido? No me he vestido. No me he vestido. No me he vestido. Bueno. Adeligena, o sea... Matarlos también nos da gusto. ¿Y cómo nos curamos? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos enemigos Algo Quería hacerlos chocar entre ellos Que de hecho yo he leído un logro que ponía eso Es fácil verlo A ver, todos los objetos disponibles Crea 5 mejoras, crea todas las mejoras Acércate sin que te vean y aspira Haz que un enemigo a la carga se caiga por un precipicio Ah, se caiga por un precipicio Vale, vale Haz que un enemigo en vista a otro, vale Este, pues eso es lo que iba a hacer A dañico a tres enemigos Vale Y todo lo demás secreto Uno por un barranco y el otro de mosquen Hacerlo que se caiga, que se choquen entre ellos Sabiéndolo Y acercándonos sin que nos vea Y aspirar También Bueno, hay que acordarse todo ¿Dónde está la maldita planta? ¿Estará por ahí? Caigo ¿Dónde está la maldita planta? Escaneando Esquilla de humo Aquí está la maldita Como no podemos saltar con ello Tandromo Tandromo Que Hay que Hay que ¡Suscríbete! 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 Tiene el sistema de Kena De todo Volverlo otra vez Verlo con vida ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, por favor! ¿Y esto qué? Vale, esto parece que llega hasta aquí No llega más No veo... Bueno, por aquí veo algunos Hay que mirar bien ¡Esto esängenable! ¡Señoro de energía! ¡Tiene un montón de mejoras, tío! ¡Sinvióide! Bueno, pues un trozo de esos me ha dado 8 No pasaba Bueno Ahora sí que no parece que haya nada más por aquí Volvemos al camino principal Juego muy bello, tío Es estilo Kena Pero bueno, aquí no es más de acción, eh La tía pega Que lleve los pigments esos Que lleva ¿Qué haces, tengo? Sus tallos, va a decir fuerte fibra, eh Todo el material que pillemos es bueno De hecho, nos obligan a ir por ahí O sea que ya hemos hecho bien Preparar la bola y todo Uh, que me caigo Y el juego se ve muy guapo a 4K, eh Lo que pasa que, claro, las grabaciones lo veréis vosotros a 1080p Pero el juego a 4K Uh, se ve Los brilli, brilli que no veas Con lo de charlo De hecho podemos bajar por aquí Limpiar ahí como una cuevecita Y seguramente se siga la pantalla por ahí A ver Es que nos da 8, eh De materiales, eh Tarde que se siga por ahí la pantalla Vamos a ir por dentro Hey, Ronnie I had Kurt get a water sample from the river It's thick with gunk I hear ya The stream doesn't look too inviting out here either What if the camp gets flooded? Honey would not approve of that No, 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 no Bueno, el juego está contaminado Uy, estoy escuchando Ah, bueno Cuando estés herida, sal del área corrupta Para recuperar salud Si el área está corrupta, no nos podemos curar Corrompida Corrupta, bueno Corrompida 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 ¡Ah! ¿No sabe qué voy a la guerra? ¡Ah! 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 ¡Yoy! ¡Oh, chafuera! Pues muy chulo, muy chulo A ver si llevamos ya la hora Sí, bueno, vamos a hacer el corte aquí Que aparte tengo que darle la medicación al perro también A uno de ellos, ¿verdad? Espero que os haya gustado, que os haya servido Este juego lo subiré enterito al canal Porque he leído que no es muy largo Y me está gustando, ¿eh? El primer contacto me está gustando bastante Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!